Vamos por la novena fiesta, bueno que el tiempo también nos acompañe, y la grilla sí, la grilla se ha renovado, si bien vamos a repetir grupos que han estado, pero la política de la comisión siempre fue de repetir, pero no al año siguiente, sino dejar descansar un año o dos algunos grupos y tratar de volver a traerlos. Este es un año atípico también, no solo porque estamos en época electoral, sino que como todos sabemos está todo muy complicado, muy difícil, entonces tenemos que ser, con Miriam que nos lleva cortitas, tenemos que ser muy cuidadosos con los números porque es una fiesta de entrada gratis, que la solventamos con el apoyo, como vos bien sabés Fernando, que también nos das una mano en la parte publicitaria, la solventamos con el apoyo de algunos entes que nos acompañan, que son los menos, nosotros, pero de las empresas y de todos los comercios de la zona, desde el comercio más grande hasta el comercio más pequeño, de Libertad, de Quillú, de Puntas de Valdés, todas las zonas aledañas que son los que colaboran, y con eso es que nosotros hacemos la fiesta, y bueno, las instituciones también que nos acompañan, que ellos venden sus bonos, y por ahí recaudamos algo también para poder pagar este espectáculo, lo que año a año nos baja de un millón, un millón cien mil pesos, entre artistas, más todos los gastos que se generan después. Los puestos ya están todos cubiertos, digamos. Sí, los puestos están todos cubiertos, las instituciones ya han retirado los números, ya están a la venta los números, también pedimos a la población que colabore, vale 70 pesos el bono, que los ayuden a comprar algún bonito, los van a vender hasta diciembre, y está todo dado eso. Los puestos, podría haber algún puesto de pizza, si a alguien le interesa, que ese se ha hecho, algún año sí, otros no, lo que puede quedar, que también ya había una institución interesada, que de repente ya nos contesta entre hoy y mañana, y ya no quedaría más nada. Bueno, y después la grilla de artistas, ¿no? Bueno, este año, sábado y domingo. Sí, este año volvemos a los dos días, 7 y 8 de diciembre. Bueno, acá tengo la ayuda a memoria para la grilla. Siempre vamos a tener la presencia de grupos locales, como todos los años, le vamos a dar lugar a dos, tres grupos locales. Después nos van a acompañar los del Río, Matreros, Turcati y Pereira. Van a estar en el escenario también Carlos Alberto Rodríguez y Copla Alta, que acá, con estos dos grupos, le vamos a hacer un homenaje a Sebastián Amaro. Él supo estar en el escenario del Parque Clausoles más de una vez. Estuvo con ellos cuando formaron el grupo aquel, el encuentro del año. Una de las primeras actuaciones fue acá, en Libertad. Bueno, ahora me contacté con ellos y les gustó mucho la idea de poder brindarle un homenaje, algo de forma jocosa, como era Sebastián, recordándolo, como era el de Alegre. Lo vamos a hacer con estos dos grupos. Después nos va a acompañar Marcelo Garay, nos va a acompañar Braulio, la voz argentina, y cuatro pesos de propina. Eso es para el día sábado. Voy a aclarar que este no es el orden de los grupos, sino que es la grilla, como tú dijiste, pero tenemos que ajustar lo que es horarios. Así que no va a ser... que cuatro pesos de propina va a ser el cierre, eso está seguro. Pero después el resto de los grupos quizás no sea este que dije ahora, el orden que van a actuar. Buscando un poco la novedad, ¿no? Sobre todo con la presencia de Braulio, que ganó ese concurso tan popular. Sí, y que llama a mucha gente. Desde el momento que nos contactamos con él, le gustó mucho la idea de participar, de acompañar. Eso sería para el sábado. Bueno, después el domingo, como todos los años, vamos a tener el desfile, que va a partir desde el Cencerro, que ahí nos está ayudando Juanillo, como siempre, que es él el que organiza el desfile, el que ha estado invitando a las aparcerías que nos acompañen. En la tarde van a ver los juegos de campo en el predio contiguo al parque. Va a estar la venta del asado con cuero los dos días, tanto sábado como domingo. Y en la tardecita, volvemos con el escenario, vamos a tener quizá el Juego de la Vaca, como tenemos todos los años. Algún grupo local, nos van a acompañar los del Pago, el Gaucho Julepe, Polqueros del Chi, Emiliano y el Zurdo y Sonido Caracol. Esos serían los grupos para el día domingo. Variado, ¿no? De todo un poco. Sí, como siempre tratamos, ya te digo, de todo un poco, de tener para todos los géneros. Muy bien, así que está la expectativa, ya está la grilla y bueno, ahora a irse preparando, ¿no? Para los 7 y 8 días. Sí, ya cada vez queda menos, poco tiempo y a prepararnos, nosotros vamos a seguir trabajando y también las instituciones por su lado, como te decía, vendiendo los bonos y seguiremos en este mismo camino de todos los años.